Estamos en animación en vivo, recuerden que todos los sábados, gracias a Joyería Santo Domingo, de Ledy al culo fuerte, Ferretería Brenes, y Joyería Hugo Chavarría en el Ledy a Centro, estamos en 107.1 Radio Actual, y también a la gente linda de Zapatería, Papi Rus, Papi Rus, lo está esperando aquí al frente, Ferretería Brenes. Ya mi amor, venga para que quede aquí, primero en el video y después me tomase una foto, no, no lo olvido, muchas gracias mi amor, ahí está la dueña, si quiere ir a saludarla, gracias a ustedes. Sigan viniendo, si se quieren llevar la foto de todas juntas, también se la regalamos. Venga, llévesela, oiga, ¿cómo quedó la foto? Venga, déjeme venir. Oiga, oiga, mire, gracias a la gente linda de la tienda, imágenes y accesorios, disfrútenla en casa. Disfrútenla. Disfrútenla. La foto es más amigual. Seguro.